Hola a todos los amantes curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la Belle de Fégonier. Ella fue una supuesta dama de origen francés o español que llegó a catar la atención del rey Francisco I de Francia, convirtiéndose rápidamente en su amante, y según cuentan los rumores de la época, ella fue quien contagió de sífilis al monarca francés por culpa de su celoso y vengativo marido. Espero que os guste esta biografía. Margarita Fégon nace hacia el año 1500, pero se duda dónde nació exactamente, aunque la teoría más aceptada es que pudo haber nacido en Francia. Hay distintas versiones sobre su verdadero origen. Algunos dicen que fue hija de un burgués francés conocido como Fégon, el cual era comerciante ferretero, de ahí que fuese conocida como la Belle de Fégonier, una palabra que significa hojalatero. En cambio otras versiones dicen que tal nombre viene por parte de su marido, quien supuestamente era un reconocido herrero. Otras versiones dicen que su padre se llamaba Jean Fégon y que era abogado. Por esta razón la muchacha sería casada con otro abogado parisino. En cambio otras versiones sugieren que el apellido Fégon no lo recibió por parte de su padre, sino que lo adquirió de su casamiento con el abogado Fégon, siendo por ello conocida como Madame Fégon y después como la Belle de Fégonier, ya que sería considerada como una mujer de exquisita belleza. Hay otra versión de por qué Margarita fue llamada así y no es por su origen familiar o por su casamiento, sino porque esta dama suele llevar muchas joyas encima o complementos elaborados con hierro, como por ejemplo brazaletes o bandas que se colocaban en la cabeza. Pese a que la teoría más aceptada es que la Belle de Fégonier era de origen francés, una versión asegura que era española y que llegó a Francia siguiendo un grupo de vagabundos y de charlatanes que acompañaron al rey Francisco I de Francia cuando éste fue liberado de su cautiverio, ya que dicho monarca francés permaneció como prisionero del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, permaneciendo así en tierras españolas hasta que fue puesto en libertad gracias a la firma del tratado de Madrid en el año 1526. En cambio otra versión dice que la relación de ambos amantes empezó mucho antes de que Francisco fuese encarcelado en tierras españolas por su gran enemigo, ya que se cree que la Belle de Fégonier pudo haber sido una de las damas de compañía de la reina Claudia de Francia, que sería la primera esposa del rey Francisco I de Francia, quedando un monarca francés realmente fascinado con su belleza en cuanto la vio por primera vez en la corte francesa. Independientemente de cuándo se conocieron, se sabe que Francisco I no tardó mucho en tomarla como amante. Este gobernante tenía fama de ser un gran seductor y un verdadero mujeriego, llegando a conquistar fácilmente a todas aquellas mujeres de las que se iban caprichando. La relación amorosa que surgió entre la Belle de Fégonier y el rey Francisco I de Francia no gustó para nada al marido de la hermosa dama, quien buscó vengarse del monarca francés. Existen dos versiones sobre esta supuesta venganza. Una de ellas dice que envenenó las copas de ambos amantes, provocando que la dama falleciese poco después de haber ingerido el contenido de su copa envenenada. En cambio el rey Francisco logró sobrevivir aquel intento de envenenamiento. Llegan a pasar varias semanas en cama con serios problemas de salud. Existe una segunda versión que es la más aceptada, o al menos la más conocida. Esta dice que el celoso marido de la Belle de Fégonier quiso dejar estirar al monarca. Así que el vengativo esposo de la dama acudió a un bordel para mantener relaciones con una prostituta que mostraba signos evidentes de estar enferma de sífilis. Después, tras experimentar él mismo los primeros síntomas de la enfermedad, mantuvo relaciones con su esposa, contagiando así a la hermosa dama, y posteriormente la Belle de Fégonier, íntimo con el rey, contagiando así también al monarca de sífilis. Hay ciertos historiadores que realmente dudan sobre si la Belle de Fégonier realmente existió, ya que apenas existen datos sobre ella. Algunos creen que es solo una leyenda creada para desprestigiar al monarca francés. En cambio otros aseguran que la dama sí existió realmente, pero que la intentaron borrar de la historia por haber contagiado de sífilis a su amante rey. Hay constancia de que Francisco I de Francia sufrió de dicha enfermedad, pero no se sabe si realmente se contagió de sífilis por culpa de una venganza o de alguna de sus anteriores relaciones, ya que Francisco I llegó a tener muchas amantes a lo largo de su vida, y se cree que pudo haber sufrido de sífilis desde su juventud. Otro tema que se discute mucho es si Margarita Fégon es la mujer que retrató el famosísimo Leonardo da Vinci en alguna de sus obras, ya que existen dos retratos pintados por este artista que llevan el título de la Belle de Fégonier. Algunas versiones dicen que esta dama retratada es en realidad Beatriz de Este, duquesa consorte de Milán y esposa del duque Ludovico el Moro, ya que la mujer retratada guarda cierto parecido con uno de los supuestos retratos que pertenecen a dicha duquesa. En cambio otros aseguran de que se trata de una dama llamada Lucrecia Crivelli, una de las amantes que tuvo el duque Ludovico el Moro, siendo esta teoría la más extendida y la más aceptada por distintos historiadores. La probabilidad de que Margarita Fégon fuese la mujer del famoso retrato de Da Vinci no es tan descabellada, ya que si realmente inició su romance con el rey Francisco durante los primeros años de gobernación de dicho monarca, pudo haber sido retratada perfectamente por este artista, ya que se sabe que Francisco I de Francia mantuvo una relación muy estrecha y de gran admiración con Leonardo da Vinci, así que perfectamente pudo haber pedido al artista que retratase a su amante del momento. No hay mucho más que decir sobre Margarita Fégon. Ella es una mujer bastante desconocida que apenas es recordada por ser tal vez la dama representada en la conocida obra de Da Vinci, la Belle de Fégonier. Aunque esto es bastante discutido, también es recordada en ciertas ocasiones por la leyenda que dice que contagió al rey Francisco I de Francia de sífilis, sin una historia tal vez creada para desprestigiar la figura del monarca, tachándole de esta manera de ser un gran mujeriego y un hombre sin escrúpulos. Pese a que algunos dudan si Margarita es un personaje ficticio, otros aseguran que realmente existió y que fue una de las amantes temporales que llegó a tener monarca francés, sin una mujer que llegó a llamar la atención del rey por su gran belleza, encanto y elegancia. Tal vez la Belle de Fégonier fue quien contagió a Francisco I de Francia de sífilis por la venganza de su marido, aunque esto nunca se sabrá. Pero en aquellos tiempos que alguien se contagiase de enfermedades venéreas estaba a la orden del día, y tarde o temprano el monarca se hubiese acabado contagiando, al ser un hombre muy mujeriego y activo sexualmente. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la Belle de Fégonier. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio esta historia, y si creéis que Margarita es realmente la mujer retratada de la famosa obra de Da Vinci. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Iveth Ruiz y a Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!